No, mirá, en realidad nosotros compramos lo edificado, clavado, plantado, y bueno, sabíamos que había gente ahí adentro, pero no significa eso que sean personas nuestras, son ocupantes, digamos, en definitiva. Eso anteriormente fue una estación de servicio, ¿no? Sí, sí, hace muchos años era la estación de servicio de la Torre, que después se trasladó a la esquina de 9 de Julio y la Ardisábalo, o sea, una cuadra más al oeste. ¿Y qué piensan hacer? ¿Lo van a lograr desocupar totalmente eso? Estamos trabajando, conversando con la gente para tratar de llegar a buen término sin la necesidad de llegar a la justicia y llegar ahí con camión, gente, policía, oficial de justicia, digamos, no queremos ningún show mediático, simplemente queremos tratar de que por las buenas la gente se vaya. Y bueno, tal es así que anoche una persona, una gente que estaba en la esquina, ya se retiraron, gente con la cual venimos hablando nosotros hace 7, 8 meses ya, ¿no? Así que, bueno, hay otro ahí también que se va a ir, otra familia que se va a ir en un tiempito prudencial, y bueno, con los otros seguiremos charlando también, vemos cómo hacemos. ¿Cuántas familias les quedan ahí para poder desalojarlo? En realidad hay dos familias constituidas y una tercera persona que es solo. Así es, esa es la gente que hay. ¿En poco tiempo ya lo van a tener fuera del edificio, de ese terreno? No sabemos, queremos que así sea, pero bueno, queremos darle también los tiempos para que la gente pueda reubicarse. Hay uno de ellos que está construyéndose una casa, entonces tampoco es tan fácil pedirle que termine en una casa de inmediato, ¿no es cierto? Pero bueno, colaboramos, queremos colaborar con ellos, también les hemos ofrecido todo el material que hay ahí, que se lleven si lo necesitan y les es útil, puertas, ventanas, chapas, tirantes, ladrillos, todo lo que les sea útil y que lo lleven, no hay ningún inconveniente. Que lo lleve propiamente esta gente, no cualquier gente de afuera, ¿no es cierto? Esa es la colaboración que nosotros estamos ofreciendo. La idea que tienen de hacer, ¿qué piensan hacer ahí? Mirá, hay dos o tres proyectos en danza, desde locales comerciales hasta la posibilidad, a lo mejor, de hacer algún fideicomiso inmobiliario, construir algún edificio, pero estamos en conversaciones por ahora. Ahí da para varios pisos de altura, ¿no? Sí, 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 da para varios, da para hasta 12 pisos. ¿Y el terreno también es lo suficientemente amplio como para hacer departamentos, varios departamentos y departamentos amplios? El terreno tiene un poquito más de mil metros cuadrados y lo más importante que tiene es que tiene tres frentes a calles, o sea, tiene frente al Callejón Maipú, frente a la Calle Urquiza y frente también a la Calle Larizábal. O sea que da como para que tenga una hermosísima vista desde donde se lo mire. Es un terreno bastante amplio con muchas aberturas. Y aparte, quedaría después del primer piso con vista hacia 9 de julio. Sí, 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 está bien, 9 de julio quedaría a 100 metros más o menos, ¿no es cierto? Pero yo creo que más que nada lo que hay que enmarcar ahí y tener en cuenta es el hecho del desarrollo que se viene llevando adelante en todo ese sector a partir del molino, la transformación del molino, que justamente era una zona que inmobiliariamente era muy resistida por el tema de ruidos, polvillo, movimiento de camiones, que bueno, hacía que realmente la vida en ese lugar con el molino en marcha era complicado, era muy compleja. Ahora con el molino como vivienda y todo parquizado como se está viendo en este momento, va a quedar una zona realmente muy bonita. Después tenemos que sumarle también el edificio de la Cooperativa General Paz, que quedó también una cosa muy bonita. O sea, todos los emprendimientos que van llevando a que el sector inmobiliariamente haya crecido cambiado la fisonomía del lugar sin dejar de tener en cuenta que está siempre a 3, 4 cuadras de lo que es el centro neurálgico de la ciudad, ¿no?